Música Ay, ayer me vi a soledad, cicatabrón y chancleta, con la lengua colorada Y en la mano un par de baquetas, y en la mano un par de baquetas Me abrió su pollera, le moví la chaqueta, me sonó la tumbadora, le toqué la pandereta Soledad es abusadora, que bien toca la trompeta Música Ay, ayer me dijo soledad, que tiene un gallito moro, gallina que ve llegar Se no cacarea, hace coro, coro, hace coro, coro, se no cacarea, se no cacarea, hace coro, coro Música Música Música